Ha causado revuelo la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre los posibles cambios que estaría contemplando hacer al proceso de extradición a Estados Unidos. Hablamos con el abogado Joaquín Pérez, quien se ha ganado el título del abogado de la mafia, porque ha tenido más casos de extradiciones que ningún otro en ese país. Lleva 44 años en ejercicio profesional como abogado especialista en extradiciones. En su oficina, en la que se han gestado negociaciones con la justicia de Estados Unidos representando a temidos jefes paramilitares y capos del narcotráfico, también reposan lo que hoy son recuerdos de aquellos a quienes no solo defendió en la corte, sino además se convirtió en su confidente y hasta redentor. Muchas de las cosas en mi oficina son cosas que me hacen recordar de casos que yo he tenido en Colombia. Y este fue uno de los pilotos de Pablo Escobar, cuyo nombre no voy a mencionar. La larga lista de clientes que ha tenido este abogado cubano-estadounidense asciende alrededor de 2.000, entre los que se cuentan los colombianos Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Jorge Cuarenta, por nombrar solo algunos. Por eso cuando habla sobre extradición lo hace desde la experiencia. No es muy injusto y lo más triste del caso es que las personas que salen más bien son aquellos que tienen dinero, que tienen poder y que tienen conexiones. Los pobres que no tienen nada que ofrecer son los que más sufren porque en realidad eso no se beneficia bajo el sistema de los Estados Unidos. Dice que de la teoría de los capos de los 80 que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, ya no queda nada. Y a partir de eso cuando la gente empezó a ver que llegando aquí, llegando a un arreglo, les era mejor que quedarse en Colombia, la teoría de Pablo Escobar se derrumbó. Y ahora hay muchas personas que han delinquido y están en la calle. De ahí que la propuesta del nuevo presidente de Colombia no le parezca descabellada. La idea de llegar a un acuerdo con los narcotraficantes en Colombia en los cuales ellos dejen de traficar, compartan sus riquezas con el Estado colombiano y den información acerca de las actividades en Colombia, yo considero que por lo menos a través de los años no lo considero tan mala idea. Y la razón la tiene clara, así su opinión vaya en contra de sus propios intereses como abogado de extradición. Hasta cierto punto los Estados Unidos estaban beneficiando de la información, se estaban beneficiando del dinero que los narcotraficantes tenían que pagar como multas. Y Colombia hacía todo el trabajo, hacían todas las investigaciones y no recibían mucho del crédito que se merecen. Incluso señala que la propuesta del presidente colombiano es consistente con lo que pensaba uno de sus clientes, el ex jefe paramilitar Carlos Castaño. Revelación que quedó plasmada en el libro de Marta Soto, el abogado de la mafia. Esa visión hasta cierto punto la tuvo Carlos Castaño y se trató de implementar y yo creo que eventualmente fue lo que causó la muerte de él. Porque él estaba, él era de la opinión de que los narcotraficantes debían de cambiar su actitud, debían de llegar a un acuerdo con el Estado colombiano, debían de cesar con sus actividades criminales. Y contrario a lo que muchos pensarían, dice que poner en marcha los cambios propuestos sobre extradición en Colombia no dependería del gobierno estadounidense. Los Estados Unidos pueden pedir y pueden exigir, pero el gobierno colombiano es el que decide quién va a ser extraditado y no. El presidente es que tiene que firmar la orden de extradición. O sea que no es una situación en que el gobierno de Colombia sea subordinado a los intereses de los Estados Unidos, sino el gobierno de Colombia puede decidir. Y todo porque no existe un tratado entre los dos países. Se hizo un acuerdo que no era parte de un tratado, sino un acuerdo bilateral entre las naciones. O sea que no hay en sí un tratado de extradición. Ante la posibilidad de que las relaciones con Estados Unidos se afecten al negar una extradición, esto señaló. Yo no creo, sinceramente, desde un punto de vista político, que los Estados Unidos necesitan pelearse con Petro tan pronto. Yo no creo que ellos quieran buscarse esa pelea en estos momentos. Yo creo que tienen que darle cierta discreción y obviamente yo diría que parte del resultado de las elecciones fue una forma de rechazar la política anterior. Eso sí, aclaró que ya queda del lado colombiano la responsabilidad de hacerles cumplir a quienes decidan acogerse al nuevo plan. Contar con la buena fe de los narcotraficantes no es necesariamente una cosa muy inteligente, porque son personas que trabajan por un lucro personal y habría que supervisarlos muy bien para estar seguro que van a cumplir con los detalles del acuerdo. Tan solo de 1990 a 2020 fueron extraditados a Estados Unidos alrededor de 2.300 colombianos, la mayoría por narcotráfico. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol.